Cali Cali Calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida. Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos no dure mi ausencia. Sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. Te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches, que noches tan bonitas, si lo he en tus callecitas. Al fondo mi valle en risa, ay, todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par. América y Cali a ganar, a mí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz. Nueva York, capital del mundo, en cielo calida su cruzal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona. Que Cali a Cali, señora, señora, lo demás es lo más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pues! Oye, Callandonga, ¡sepárame la mesa! ¡A pues! ¡Galí! 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 ¡Galí!